Música abierto, abierto, abierto abierto, abierto porque tenemos que ver las cositas que más nos gustan y las cositas que nos gustan mirá, mirá el suelo, mirá las paredes a ver que hay ¿eh? ¿estáis mirando todo lo que hay en la calle? ¿sí? ¿que hay? ¡oh! ¡es un coche! ¡una moto! ¡una moto! ¡una moto! ¿y eso qué es? eso es mi mami eso se lo pone tu mami sí, y yo también eso se llama horquilla ¿y eso está ahí bien? ¿en el suelo se tiran las horquillas? no no no, eso no es una caca ¿sabéis lo que es eso? creo que nos metemos en la boca y hacemos mira y hacemos poppa ¿qué? ¿qué? un chicle un chicle no está pegajoso no pisalo, no pisalo, no pisalo que está pegajoso te voy ¿esto qué es? mira, mira a ver, asomarse no cogerlo ¿eh? no cogerlo eso no lo podemos coger ¿sabemos lo que es? sí ¿qué es? un papel raro un papel raro pero no se come eso es donde lo tenemos y si a ver cuidado, cuidado no pisarla que se manchen los zapatos oye oye pero esas cacas de quién son de los perros de los perros de los perros un cigarro un cigarro y que está ahí tirado yo lo sé pues yo tampoco lo sé ¿eh? ¿qué hay? hoja seca ¿y qué más? ¿tú qué es? un pavado un pavado ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay por ahí? paca de pecho paca de pecho está mirada está allá arriba a ver quién adivina qué es una cuarrelía no es tiene otro nombre a ver a ver vamos a averiguar venga a ver a ver a ver a ver ¿eso qué es? ¿es cristal? no no, esta no es es una goma ¡una goma! pero no lo cortes y no lo cortes que puede ser que es como un dulce ¿eh? ¿y esto qué es? un pavado ¿qué es? un papel ¿un papel? ¿eh? sí ¿eso? ¿eso es ahí bien? no ¿no? ah, vale una piedra vamos a ver la piedra ¿ves? que nos vaciaron una cosa te dijeron que se ha encontrado la cosa a ver ¿a dónde? ¿a dónde estaba la piedra, Aron? ahí aquí, mira, te la han encontrado Arma pero ese es el niño hay otro ahí, ¿qué hay? ahí, ahí, ahí un papel me he encontrado una cosa una cosa una cosa una cosa una cosa ¿seguimos? venga, venga, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira ¿un papel? ¿de qué es? ¿de qué es? ¿de qué es? de comida de comida de comida eso se llama papel de aluminio mira mira mira, mira mirar hay otra cosa usted está, chicos anda es ¿cuál es la comida? ppa tú van a querer encontrar esa cosa venga, venga, venga ¿qué es la comida? la había encontrado a ver ¿este qué es? un papa un papa es el diente el liente Bueno, ahora vamos poniendo una gafa, cada uno que tenga una gafa, seguro, por ahí guarda. Sentaros, sentaros. Sí, mirad, pues yo tengo las mías, mirad que precioso. Y las voy a poner. ¿Tenéis gafos, chéreis? No. ¿No? ¿Tú no tienes? Toma. Toma. Le gano a uno, toma. Póntala. Toma, póntala. Toma, póntala. Toma, póntala. ¿Además tenéis gafos ya puestos? Con esta gafa, tenemos, toma, mi gafa. Tenemos que ver qué hay aquí en la puerta del cole. ¿Qué hay? A ver, mirad. Mirad, veis qué tenemos por aquí, en la puerta de nuestro cole. ¿Qué ves tú? Una hormiga. Una hormiga, vale. ¿Qué más ves? Tiene un coche. Coche, vale. ¿Qué más hay? Coche. A ver. Aquí qué hay. Alon, tú qué ves aquí, por aquí, por la sección. A ver, ven. A ver, ven. ¿Qué ves en la acera? ¿Qué has hecho en la mujer? Un árbol. Un árbol. Vale, vale. Y tú qué ves en la caca de los perros. Sí, en la caca de los perros. Y tú me la damos. ¿Y aquí debería de haber caca de perros? No. ¿Qué debería de haber aquí? No, pues a la bolita. ¿Qué me sabe? A que no se pita un mierda. Vale, mono, vale. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos poner aquí? Pajarito. 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 Vale. ¿Qué más podríamos poner aquí? Ahí damos eso. Mono. Pajarito. ¿Qué más? Mono. Pajarito. Látano. Pajarito. Aquí está el mono. Pájalo. ¿Qué le gustan a los monos? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos para dentro y pensamos lo que podemos hacer. Ahora, ¿cómo queda? Todo lo que hemos visto en la calle, ponemoslo en el paseíto, en nuestro mural. ¿Vale? Pajarito. Mira, voy a poner en el suelo lo que hemos visto, ¿vale? Y ahora lo vais cogiendo. A ver, ¿qué has dicho tú en la calle? Corira. Dime. Corira. ¿Estás visto? Corira. Cógelo, cógelo tú. No, corira. Corira no. Venga, vente, que nos vamos a subir aquí, que nos vamos a pegar. Venga. A ver. Arriba. Venga, venga. Yo voy a saltar más alto. Venga, pues venga, cógelo mucho. Yo voy a saltar más alto. Venga, vente, que nos tenemos que subir aquí en la colerita. Arriba. Venga, 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 a ver. Tú ya la he llamado, ¿vale? Vale. ¿Tú ya te la he pintado? ¿Te la he pintado ya? A ver. A ver, San Romero, ¿tú qué has visto? Venga, a ver. Caca de pedro. Vale. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cuatro. Oye, mira que una tan bonita ha salido. ¡Bien! Un aplauso. Una ratita por aquí para ver en qué sitio nos hemos encontrado cada cosa. ¿Vale? Mira, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, la moto y el coche no la hemos encontrado. Cerca de la carretera, ¿no? Sí. ¿O estaban encima de la acera? No. Mira, todo esto no lo hemos encontrado en el jardín, ¿no? Sí, todo esto. Vamos a hacer otro nubecito, un poquito regular, ¿no? Pero... ¿A ustedes os gusta, os gusta el jardín? Sí. Sí, con la gaca de los perros, las piedras, los tapones, las colillas de los cigarros. ¿Os gusta el jardín? Sí. ¿Lo podemos poner más bonito, no, San Borromero? Sí. ¿Lo podemos limpiar? Me parece muy bien. ¿Quién lo podemos hacer? Barrer. Barrer, vale. ¿Y quién más? Lo podemos poner... Un poquito de verde, ¿no? ¿Y un poquito de qué? De flores. Muy bien, Ana, ahí le podemos poner una pulguita de flores, ¿no? Sí. Sí. De agua. Sí, le tenemos que echar un poquito de agua, ¿vale? Entonces, ¿quieren poner las arregulitas? Sí. ¿Sí? ¿Ponemos dos plantas? Sí. ¿Y le vamos a cuidar, le vamos a echar agüita a la planta? Sí, y va a comer. Sí. Entonces, ¿vamos a poner los arregulitos? No, 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 no. A meter. ¿Sí o no? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque no hay tierra. Tiene que haber tierra. Mira, como esta es tú. Como esa, ¿verdad? ¿Ves la tierra o no? A ver, ¿viste? A ver. La tierra se ponga blandita, blandita, blandita. ¿Y después ya se puede hacer agujerito? ¿Eh? ¿Y después qué agujerito? ¿Eh? Agujerito así de grande. Así. Con los jugos, claro, con los jugos. Así. Así. Así, ¿vale? Y cuando hagáis el agujerito así de grande, cogeis la plantita y le metéis la raíz de dentro. ¿Habéis visto la raíz de qué técnica enseñaba? Mira. Mira. Entonces, esto se mete en el agujerito que habéis hecho en el suelo. Y ahora, si lo dejáis así, se cae, ¿verdad? Entonces, hay que echarle tierra. Llegáis el agujero de tierra porque la plantita ya cuesta, ¿vale? ¿Eh? La llenáis hasta arriba de tierra. ¿Eh? Y después la plantita dice, ahora tengo sed. Después de que la pones y lo suelo, dice, tengo sed. Y hay que echarle agua. Agua. ¿Eh? Echarle agua, ¿vale? Y ya se ha quedado la plantita puesta. Y entonces ya, todos los días, un poquito de agua. ¿Qué es lo sed? Cuando tú la comes, tú comes. Bueno, vamos a hablar de la tarea que tenemos entre manos, ¿no? Sí. Tenemos que terminar el mural del jardín. Sí. ¿Se acuerda que lo empezamos a pintar? Sí. Que pintamos los coches que había en la acera. ¿Está muy bien? Pintamos los coches que había en la acera. Sí. Aparcados, ¿verdad? Sí. Los pintamos la puerta del cole. ¿Sí? Sí. La acera. Pero las ventanas faltan. Las ventanas nos faltaban, ¿es verdad? Esa calecita con unas herramientas que tenemos. ¿Tiene que usar el papel de jardín? ¿Algo vea? Bueno, me enseñan, me enseñan. Me enseñan. A ver. ¿Esto qué es? Un cubo. Un cubo. Un cubo. ¿Esto lo vamos a necesitar para así? Sí. ¿Sí? Vale. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Sí, vale. Venga, a ver. ¿Qué más tengo aquí? ¿Esto qué? Un círculo. ¿No? ¿Aquí es la rica? No, no. No, no. ¿Esto lo vamos a utilizar para... Para salir? Sí. Para la alma. Uy, se espera. No pasa nada. Toma. Esta es mi actitud. Toma actitud. A ver. Hola. Ay. Uy, está caído. Bien. Perfecto. 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 Le voy a poner yo otro más. Dale, para que no me termine de caer. Otra. ¿Vamos? A ver. Hugo, Triana, arena. Ven y los dos andas. Me vayan a llevar otro. ¿Vale? Es que pueden matarse pajarco, ¿eh? Venga, ya se puede sentar. Frankie, te toca. Saí, te toca. A ver. Yo quiero coger... ¿Qué quieres? ¿El papel o el pegamento? No. Venga, coge tu papel. Y Frankie, el pegamento. Muy bien. Oye, mira qué bonito. Hola. Un aplauso, ¿no? Que va a funcionar. Oh, mira qué floma bonita. Qué chiquitita. Muy bien. Muy bien. Dani, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, coge. Y arriba. Un palito pequeñito, ¿no? Mira más palito. Mira más palito. Sí. 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 Qué bien. Toma un cachito de plástico verde para que no pongan rabito. Toma. 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 Toma, ¿vale? Porque con la manguera hace hola. Con la manguera hacemos hola. Papá, aquí no toma los cubos y las regaderas. Gracias. Aquí tiene papi. Gracias. Es la mía. Dale, es el cubo. Ahí. Claro, vean. Ahí. Esa es el cubo. Esa es el cubo. En el cubo. Samuel, Samuel. Aquí hay más. ¿Ves? No se falta que le empujen a él. Ahí. Dejame ver la partida. No se vea. 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 Toma, Guille. No, el palo no vale quitarlo, Hugo. ¿Qué tal con esa piedra? Sí. ¿Vale? Vale, venga. Venga, seguimos. Toma. No pasa nada. No pasa nada. Venga, esparcidla. ¿Tú no tienes? Acá, mira, así. Que no se le echan los amigas. ¿Ves qué plantas vamos a poner? Muy bien. Muy bien. Agacha como lo que es. ¿Vale? ¿Vale? Y después vienen con el agua y la riega. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya tenemos los jugos llenos? Sí. Venga, ahora tenés que ir echando aquí. Con cuidado. Ahí. Ahí, uno. Venga, el otro. Venga, empúgalo tú. Muy bien. Muy bien. Toma. No pasa nada. Guille. ¿Y tú? Echáselo aquí. Triana. Así. Venga, cógelo así. Venga, échaselo. Echáselo aquí, Triana. Muy bien. A ver. Echalo, échalo, sin medo. Muy bien, Pablo. Pero mira, tienes que mover las regaderas para que se moje toda la platita. Ve así. Venga, toma. Ve así. Vamos, Guille, ven. Se moja toda la platita. Salve. Dame el otro. ¿Quién va a arreglar? ¿Quién queda por el saldo? ¡Aaah! Muy poquito, ven. Así. Toma. 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 Y ahora vamos a ir a la página. Venga. Mira, mira. Toda la tinta que hay ahí. Vamos. Comparece. Toma. Muy bien. Y ahora venga. Hace una fila. Uy, que se ha caído. No pare, sigue. Sigue, sigue. En el otro agujero. Venga. Aparo. Espérate. Que primero, va a re kole. Y luego, por favor. A la planta, viene. Mira quien ha androbado. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartunes de una esponja que vive bajo el agua Se sientan mis hijos, dibujan el colchón Efectivamente vivo con la divina adivinanza Disfruto de cada segundo suyo